Y vamos con el primer tema de hoy porque, ya lo decíamos, la esposa del actual presidente Ricardo Martinelli, el de Panamá, fue nombrada candidata a la vicepresidencia. Según la oposición, la elección de Marta Linares garantizaría, en caso de un triunfo oficialista, la continuidad y el control directo de su esposo en el próximo gobierno. La esposa del actual presidente Ricardo Martinelli, Marta Linares, fue nombrada candidata a la vicepresidencia para los comicios que se celebrarán el próximo mes de mayo. La noticia la dio a conocer por Twitter José Domingo Arias, nominado a la presidencia por el partido de gobierno Cambio Democrático CD. Marta será nuestra vicepresidenta, ella y Aimee serán el corazón social de nuestro gobierno. El anuncio generó controversia en la oposición panameña que considera que se trata de una jugada política de Martinelli para ejercer el control de la nación a través de su esposa, debido a que la Constitución de la República prohíbe que el actual mandatario se postule a un segundo mandato como presidente del país centroamericano y lo obliga a esperar dos periodos, es decir, diez años, para volver a presentarse como candidato. Estaré dispuesta a asumir con responsabilidad y honestidad el cargo y apoyar a José Domingo en las labores que él me designe. Tanto José Domingo como mi persona nos comprometemos a realizar una campaña de altura. Los detractores también señalan que el motivo de que Marta Linares haya aceptado lanzarse al ruedo político es llegar a la presidencia de la nación y esto encerraría a una reelección disfrazada del actual presidente Ricardo Martinelli. La otra interrogante y una situación aún muy confusa para algunos opositores panameños es que si es constitucional que la primera dama se postule a la vicepresidencia. Expertos aseguran que tanto constitucionalmente como legalmente la candidatura de la primera dama es posible, ya que en el artículo 193 de la Constitución de Panamá se establece que No podrá ser elegido vicepresidente de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República para el periodo que sigue a aquel en el que el presidente hubiera ejercido el cargo. No obstante, el Código de la Familia en su artículo 23 establece que El parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos o por adopción de su consorte. La base de este parentesco es el matrimonio, si bien los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad. Vamos a debatir el tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Cristina López, abogada, columnista del diario de hoy de El Salvador. Y desde Ciudad de Panamá nos acompaña Guillermo Márquez Amado, abogado, exmagistrado del Tribunal Electoral. Señores, gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Voy a empezar con el señor Márquez Amado, que está con nosotros. ¿Es constitucional que la primera dama pueda postularse como vicepresidenta? Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, en principio sí es constitucional que pueda postularse como vicepresidente. La Constitución, como bien se ha dicho en el artículo 193, establece la prohibición de ser postuladas a aquellas personas que tienen un grado de consanguinidad hasta el cuarto y de afinidad hasta el segundo. Y como también establecen las leyes panameñas, la afinidad no se da entre los cónyuges, norma que además no es exclusivamente de Panamá, sino que es universal. El tema está en que se ha debatido y se ha traído al tapete el argumento de que la primera dama, cuando se redactó la Constitución, perdón, la intención era que nadie que estuviera en el entorno inmediato del presidente pudiera aspirar a un cargo de elección popular. Y nadie más ha llegado al presidente que precisamente su esposa. De manera que pareciera como que hubiera sido una omisión, ese es el argumento que se está utilizando. Pero concretamente no está previsto que no pueda, no está la prohibición, en otras palabras, de que no pueda ser candidata. Quiero que revisemos los artículos que usted está mencionando, abogado. La relación que tiene Marta Linares con el presidente Ricardo Martinelli ha sido la principal razón para que los opositores aseguren que la iniciativa viola la Constitución. Eso dice la oposición, pero se están basando específicamente en el artículo 193 que dice No podrá ser elegido vicepresidente de la República a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República para el periodo que sigue a aquel en el que el presidente de la República hubiere ejercido el cargo. Basándonos en este artículo, volvemos a lo mismo. La primera dama podría ser candidata a vicepresidenta. Y tenemos el siguiente, que es el artículo 23, en los que también se sustentan los oficialistas, que es el código de la familia, que dice El parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos o por adopción de su consorte. La base de este parentesco es el matrimonio. Si bien los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad. Ahí está la clave quizás de eso, el tema de la afinidad. Señora López, gracias por acompañarnos, muy amable. Si la cuestión es tan legal como la estamos viendo, si constitucionalmente, si legalmente es procedente esta candidatura de la primera dama de Panamá, ¿por qué la oposición y muchos sectores en Panamá, ya vamos a hablar también, que no es el único caso por supuesto de América Latina, dicen que es dañino para la democracia, que no es sano? Bienvenida. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que se tiene es que si se interpreta de manera literal la Constitución, parecería que hay una omisión en mencionar a la primera dama como una de las personas que no podría ejercer la vicepresidencia. Ahora, si la Constitución que debe interpretarse en un sentido holístico y de arriba hacia abajo, no desde los códigos de familia hacia arriba, que están abajo de la Constitución, debemos recordar que este es un artículo, el 193 específicamente, que se viene repitiendo prácticamente íntegro desde constituciones anteriores. Constituciones en las que el derecho político de la mujer a votar o a incluso ejercer carrera política no estaba ni siquiera contemplado. Entonces, eso podría explicar la omisión. Ahora, si uno, usando reglas de interpretación de hermenéutica jurídica, se va a interpretar porque la Constitución prohibiría a un cuñado que no pudiera ejercer la vicepresidencia, un cuñado estaría un poco más alejado del presidente y, sin embargo, no prohibiría específicamente a la primera dama. Se ve que hay un vacío que será cosa de los tribunales constitucionales llenar en caso de que proceda un recurso ante esta candidatura. Señor Márquez, de acuerdo con eso, si hay una contradicción en esa Constitución panameña cuando escuchamos la aplicación de la señora López, es decir, el cuñado no puede, pero la esposa sí. Exactamente. Precisamente por esa razón, recientemente, quiero decir, hace unos dos o tres años, cuando se estuvo considerando introducir modificaciones a nuestra Constitución política, una de las modificaciones que se recomendó introducir fue la de que se estableciera claramente la prohibición para que no quedara esto en este mar de dudas que ahora está asaltando a la nación. Pero así están las cosas. Yo quiero que vayamos más allá y hablemos de lo político. ¿Usted también concuerda en que no es sano para la democracia, como lo está diciendo la oposición, que el fin es seguir controlando al gobierno una reelección disfrazada? Yo coincido plenamente con esa expresión y creo que vale la pena hacer alguna aclaración al respecto. El presidente, desde que se hizo cargo del cargo más importante de la nación, ha venido consistentemente, de una manera agresiva, no necesariamente fuera de la ley, porque es que tampoco sabemos, por el hecho de que no se hayan conducido a cabo las investigaciones que deberían haberse llevado a cabo, ocupando espacios dentro de la administración pública que son pertenecientes a otros órganos del Estado y que apuntan a fortalecer su poder dentro de la nación panameña. Desde ese punto de vista hay cinco magistrados de la Corte Suprema, de los nueve que son en total, que han sido nombrados por él. La Asamblea, cuando fue electa en las elecciones del año 2009, tenía bastante menos de la mitad de los diputados de su partido, aquí el sistema es unicameral, así es que no hay la opción de recurrir a dos cámaras. Y esa minoría en la que se encontraba su partido, él fue prontamente solucionándola a través del otorgamiento de prebendas y de invitaciones y de facilidades a muchos diputados que entonces se cruzaron de un partido al suyo y de esa manera ahora controla más de la mitad de la Asamblea. Por consiguiente, existen fundados temores, además tras el hecho de que él ha estado favoreciendo aumentos de salarios para las Fuerzas Armadas, que ya parecían una cosa del pasado en nuestro caso, y hay mucha y válida preocupación de que existiendo un candidato a la presidencia de su partido, al que él ha ayudado a llegar allí y que diariamente apoya en los medios de comunicación locales y al que se destinan recursos del Estado que por lo menos veladamente contribuyen a su elección, y por otra parte, teniendo de sustituta legal, porque el vicepresidente es quien sustituye al presidente en caso de sus ausencias, y teniendo todo este poder ya concentrado gracias a los nombramientos que ha hecho en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea, es justificable temer que si el presidente electo, suponiendo que fuera el que ha propuesto su partido, se apartara de las instrucciones del presidente del partido, que va a seguir siendo el señor Ricardo Martinelli, pues entonces no es difícil concebir que se le pueda retirar el mandato o que se le adelante un proceso para hacerlo y en sustitución suya quede la esposa del señor presidente. Vamos a establecer contacto esta hora con Alma Cortés, ella es ministra de Trabajo de Panamá, su secretaria general del partido Cambio Democrático, a quien saludo muy amable y gracias por acompañarnos señora ministra. ¿Es lógico, es justificable, entendible más bien el temor o los argumentos de la oposición a cuestionar la candidatura de la primera dama? Bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad, saludo al exmagistrado Márquez. Mira, nosotros desde que tuvimos la ruptura de la alianza, porque nos acompañó el partido panaminista por 26 meses de gobierno, todo estaba bien. Luego que ellos salen del gobierno, todos son críticas, todo está mal, y nosotros hemos seguido con nuestras propuestas, cumpliendo con nuestros imperdonables, y es cuando más hemos logrado un crecimiento económico para el país histórico. Hemos bajado el desempleo a cifras inauditas, al 4%. Ya tenemos zonas donde hay pleno empleo. Todos los días hay nuevos inversionistas interesados en llegar a Panamá a invertir por el concepto de la seguridad jurídica. Nuestras instituciones son las más sólidas que tenemos en materia de democracia. Solo tenemos que ver la inversión que se le dio al tribunal electoral para que tenga una institución, un edificio y unas instalaciones dignas. Los recursos en la capacitación de ese personal. Es más, hemos participado en todos los consejos nacionales de partidos políticos, como partido aportando y discrepando cuando no coincidimos con la posición de los magistrados, pero siempre lo hemos respetado. Y todo lo que usted me comenta, señora ministra, da paso a lo que quiero preguntarle luego. Entiendo entonces que sí hay un fin, digamos, de que el poder se alargue en este caso, no en la misma figura, porque no será en una reelección del presidente Martinelli, pero sí en cierto punto en unas mismas manos. Mire, en este momento tenemos una consulta del tribunal electoral con cómo partido la se elevamos solicitándonos, dijeran su opinión, si la señora Marta Linares de Martinelli como primera dama podía ser candidata de la república. Y nos dijeron que sí. No hay nada que en este momento ni constitucional ni legalmente prohíba la candidatura de la primera dama. Y es una persona que ha manejado sus actividades de una forma silenciosa y ha logrado índices de atención social históricos que ninguna de primera dama de la república los había alcanzado. Y sin hacer bulla. Es una persona que se ha mantenido a distancia de los temas políticos de su esposo. Usted nunca la ha visto dando opiniones ni interviniendo ni llama a los despachos de los ministros, como lo hacían otras primeras damas, dando órdenes. Marta Martinelli siempre ha ocupado su lugar de primera dama. Y no dudamos que lo va a ocupar como vicepresidenta de la república. Sí. Tengo que hacer una pausa, señora ministra. Enseguida vuelvo con la señora López, nos acompaña desde Washington, para seguir hablando sobre esto, incluso que no es el primer caso de Panamá. Hay otros nombres que podemos mencionar, Hillary Clinton, Cristina de Kirchner, Margarita Sedeño, que han sido como también, usted bien lo dice, un ejemplo y unas figuras importantes como primera dama. Y luego han hecho un salto político interesante en la región. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. A quienes les preguntamos sobre la postulación de la primera dama de Panamá, Marta Linares, como candidata a la vicepresidencia de la república. Esto opina nuestros televidentes. Rod Páez Davison nos dice, esto no es nuevo. Eva Perón participó en la campaña electoral en 1946 y luego María Estela Martínez de Perón fue presidenta. Mario Murgueito nos dice, las mujeres también tienen derecho a gobernar. Denles una oportunidad y veamos los resultados.